La política es la que hace la cotidianidad de la vida. La política es la que puede permitir que cualquier trabajador esté en mejores condiciones que la que estamos pasando ahora. Yo creo que lo que viene es un proceso ahora electoral. Espero que la clase trabajadora y la clase media tome conciencia de esta situación y que no le olvidemos lo que pasó, cómo estábamos en el 2015 y cómo estamos ahora. Esa era una realidad en cuanto a punto de vista veníamos negociando siempre en alza y hoy lo encontramos que estamos manteniendo el poder adquisitivo, luchando para poder que los compañeros no pierdan su poder, el sueldo, digámoslo de esta manera. Quiero anunciarles a ustedes que Claudio es un cuadro político de la FESTRAN y de todos los sindicatos, a la cual da lugar a que, apoyado por todos nosotros, él sea un candidato para que en la legislatura pueda tener el municipal, todo el empleado municipal pueda tener su defensa. Bueno, Claudio, ¿y por qué espacio será? ¿Será un espacio independiente? ¿Confluyendo en alguna fuerza? No, nosotros tenemos como objetivo, como lo decía Enzo, estamos viviendo una crisis social de niveles muy pocas veces vistos, nosotros resistimos durante los 90, vivimos duramente el 2001, pero hoy estamos viendo un nivel de, diría, de salvajismo social, porque lo que vemos con el cierre de las empresas, de los comercios, el aumento del desempleo, la desocupación, y esto lo que nos pretendemos hacer es que todos estos espacios que hoy estamos luchando en la calle, tengamos una representación legislativa. No para abandonar la calle, porque nosotros estamos convencidos que la calle es la verdadera política y la verdadera democracia, pero no tenemos voz, entonces queremos llevar esa voz de todos los sectores que luchan a la legislatura. Y poder expresar cómo resolver los problemas, es imprescindible tener una ley de emergencia alimentaria en la provincia de Santa Fe, es necesario parar el desempleo, parar los despidos, no es nada nuevo, ya lo hicimos, no veo por qué ahora no se puede hacer porque está Macri, no, podemos los santafesinos tener una ley que para el desempleo, necesitamos una ley de seguridad productiva para que las empresas que tengan inconvenientes adviertan frente a las situaciones de crisis, hay que cambiar el modelo productivo, hay mucho que hacer. Gracias. 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 Gracias.